Aunque los mares azules fueran leños encendíos, mi barco los cruzaría. Si me dieran los perules doblones de oro fundío, ni el oro me detendría. Como la que empieza de remina, con llanto de una mujer, que la ausencia es una espina y que solo cura el volver. Desclave del suelo los rojos tacones, calle los jipíos del polo y la caña, y con un sollozo dije a mis canciones, allí nos espera la luna de España. Ay, vámonos, vámonos, vámonos pa' Sevilla, que por Triana va la Mariana con su cuchilla. Coger ya me señalan los cafetines con los amantes de la parrala, vamos pa' la verde esquina de la lima y el limón, donde tengo una vecina, trastorna del corazón, vamos lirio y petemera. Vamos, doña Sol y Lola, que si no estáis a su vera, con la concha por bandera, España, España se queda sola. Cuando una copla entrelaza a otro corazón y el mío, la garganta se me afila. Si cante para dos razas y las dos me han entendido, ya puedo morir tranquila. Desde Cádiz hasta el Plata, de Madrid a Bogotá, yo fui una concha de Nácará, y que bautismo era un cantar, y por los palacios de viejos mis reyes, y por la manigua del sol y la caña, esta cantaora no tuvo más leyes que poner tirones de sangre de España. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vamos pa' los madrines, donde Almudena vende violetas todos los abriles, Granada lo merece, y hacia las niñas emperatrices de los franceses. Vamos por el ganapierdes del oscuro callejón, donde están los ojos verdes, llorando su perdición. Vamos, lirio y petenera, vamos, doña Sol y Lola, que si no estáis a su vera, con la concha por bandera, España, España se queda sola.